¡Bienvenidos a Cupertino! ¡Qué bonito se está poniendo la cosa, se está poniendo la cosa muy emocionante para la WWDC! Ah, en fin, madre mía, porque estoy yo aquí con la primavera y la alergia que, madre mía... No veas cómo me ha pegado. ¿Yo por qué llevo una cetiricina encima? Porque si no estaría como tú ahora mismo, ¿eh? Es que los que nos vean en vídeo, no es el balance de blancos, es que mi cara está literalmente roja, tío. O sea, roja, roja. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Como decía Matías Zabia, mi compañero, yo soy Alex Barredo. Por fin se han presentado los nuevos iPad Pro, iPad Air, nuevo iPad también, ¿no? Sin nombre, sin apellido. ¿El nuevo iPad? Empezamos bien, macho. Es que no nos los han enviado. No tenemos unidad de reseña para cuando estéis escuchando este episodio. Ya habrá vídeos, ya habrá análisis a fondo, etcétera. Ni siquiera los hemos pedido. La verdad es que no sé si andar molestando a la gente para pedir una unidad. Tengo muchísimas curiosidades. No por usar yo el nuevo Stylus, el nuevo Apple Pencil, sino porque lo utilice mi mujer y me haga la reseña. Y me diga, mira, Alex, tienes que decir esto, esto y esto. Es que esto es lo de siempre. Han sacado un producto excelso que lo relativizas por su precio o por el sistema operativo y ahí empiezan las dudas. Pero bueno, vamos por puntos. Podemos comenzar, si quieres, por el Pro, ¿vale? Y luego ya nos centramos, vamos tirando hacia abajo, ¿de acuerdo? Porque ha habido muchísimo, muchísimo que hablar porque han ignorado el M3, es decir, han pasado del M2 al M4, como decían los rumores, las últimas semanas. Lo cual es sorprendente porque Apple está estrenando un procesador de escritorio, bueno, de escritorio de sus ordenadores, Mac, en un iPad, que no es un iPad cualquiera, ¿de acuerdo? Pero es que las fechas para los M4, según los rumores, en Macbook Air, etcétera, son para el año que viene. Los rumores. Sí, yo creo que saben que tienen un procesador que aguanta un añito porque han salido ya muchos benchmarks, han salido benchmarks mononúcleo, multinúcleo, además tiene un montón de... Bueno, tienen muchos motores mejorados como el de la pantalla, ahora hablaremos. Y yo creo que saben que están ante un procesador que pueden estirar, pero también querían pasar de alguna forma a el M4 porque el M3, no me preguntes los detalles, pero el proceso en el que lo fabricaba TSMC, pues no había salido muy bueno ni muy fácil de hacer. Sí, el M3 o algo así, si no recuerdo mal, y era... Recuerdo dos cosas, recuerdo que Apple era el único cliente que era como que estaba subvencionando ese tipo de puesta en marcha de las nuevas máquinas de TSMC para intentar fabricar eso en estos 3 nanómetros, pero no era especialmente eficiente. Lo que parece muy obvio es que los M3 en los iPad no los vamos a ver, yo creo que saltarán, unos ya se han quedado en el M2, otros van a pasar en el M4, no creo que el año que viene veamos M3s en los iPad o donde sea, quién sabe, igual sí, sabes que Apple con estas cosas luego a lo mejor dice, bueno, pues me sobran estos, los voy a poner aquí, ¿no? Y creo que en muchas de las gamas Mac va a pasar lo mismo, vamos a ver muchos ordenadores que van a pasar de M2 a M4 directamente, de los que no estén renomados ya, me refiero Ultras, Macs, etc. Porque es lo que dice Matías y yo creo que es casi lo más importante porque estamos hablando ahora otra vez de los tops, estos trillions, ¿no? De operaciones por segundo, en español billones, en español realmente sería bobs. Y entonces da mucho que hablar, es un poco como la guerra de los megapíxeles de hace 20 años, ¿no? Oye, mi teléfono tiene más megapíxeles que el tuyo, tal. Estamos hablando aquí, en esta parte, al menos de lo que son los núcleos neuronales, son los núcleos neurales, ¿verdad? No es de CPU ni de GPU ni nada, ¿verdad, Matías? Sí, sí, además Apple lo ha dicho textualmente, que es el motor neural, como lo llama Apple, otros lo llaman NPU, otros lo llaman, porque cada uno tiene su nombre, más potente a pesar de estar en una tablet que hay en general en cualquier PC, ¿no? En cualquier dispositivo. Me está apuntando y he visto que en el M2 el motor neural tenía 16, no llegaba a 16, es decir, el salto es muy alto y no creo que todo sea frecuencia de reloj. No, no, no. Esto es la pista más evidente de que no es solo hype, de que no es solo humo, de que en la WWDC vamos a ver novedades de inteligencia artificial por parte de Apple, modelos que se ejecutan en local y que esa va a ser una de las grandes bases de Apple. Pero bueno, volviendo al iPad, ¿o quieres seguir hablando del M2? Yo quiero que me cuentes cositas de lo de la IA, pero déjame que repasemos esto del iPad un poco a nivel de hardware y luego nos centramos en el procesador este, que claro, estamos todos igual, demasiado motor para tan poco coche, pero es que a lo mejor tiene sentido dentro de menos de un mes el por qué le han metido esta cilindrada. En cierto sentido, ¿no? A mí otra de las cosas que más me ha fascinado es lo de la doble OLED y este nuevo tipo de pantalla. Me lo ha estado explicando José, nuestro amigo José Saez Merino, porque no lo estaba entendiendo bien. Y básicamente es un poco la misma tecnología que en el XDR Display, en este monitor súper profesional que ofrece Apple, etc. Pero no es algo, no es que sea sencillo de explicar, es que es algo contraintuitivo, porque dice, no, es que tiene dos pantallas, una encima de otra. Es decir, dos de estos camas de emisores de luz orgánicos, de estos OLED, uno encima de otro, fabricados por LG. LG los llama Tandem OLED y Apple creo que dijo también las palabras Tandem OLED, es decir, uno encima de otro, como las bicicletas Tandem, obviamente. Con lo cual se puede conseguir que cada una de esas dos pantallas esté con menos brillo, pero al tener una encima de la otra se puede llegar a conseguir un brillo superior. Incluso cuando lo necesites, darle mayor bataje para que se enciendan con mucho mayor brillo, ¿no? De hecho, ahondaba por ahí la cifra de 1600 nits. Lo complicado de esto, son dos pantallas. El controlador interno de este M4 necesita estar todo el rato gestionando dos pantallas. Y es parte de lo que se encarga este motor nuevo, por llamarlo de alguna manera, dentro del chip, del SOC. La pantalla, he estado viendo alguna review, es cierto que no las hemos probado todavía, pero he estado viendo varias reviews y la pantalla es impresionante. Todo el mundo coincide, hay gente que dice que es la mejor pantalla que hay, así como en su carlativo. El contraste, bueno, al ser OLED, ya sabemos que los OLED son los que tienen mejores negros, mejor contraste. Porque comparado con un MacBook Pro, el iPad tiene dos millones a uno de contraste frente a un millón a uno, es decir, el doble. Es una tecnología superior al mini-LED. Es una tecnología que deja atrás de lo que veníamos. Es curiosísimo porque llevábamos años con el, ojalá OLED en los iPads, no sé qué, y ha llegado OLED a los iPads. Y como, vamos, pero de cero a cien en una versión a tope, tío, me parece increíble. Y me lo creo, y me lo creo. Y lo único que me llamó la atención es que le dieran tanta importancia, porque los tenían expuestos allí, tanto en Londres como en Estados Unidos, lo tenían expuesto la pantalla nanotexturizada, la del cristal nanotexturizado. Porque esta opción de vidrio nanotexturizado cuesta un extra, solo está disponible en los iPads Pro de 1 y 2 teras. Además de ese extra, pues tienes que irte a esos más caros. Es para gente profesional, profesionales de sectores muy específicos. Esto no es lo típico que voy a gastarme para tener el mejor. Yo esto no lo compraría si no tuviera claro lo que es. Porque esto es cierto, que es una pantalla mate, que no te molestan tanto los brillos, pero a cambio de que sea mate, y se puede ver en los vídeos de la gente que estuvo en el hands-on, etc., tienen menos contraste, es menos espectacular la pantalla. Además de que es más frágil, no la puedes limpiar con cualquier trapo, viene con su propio trapo... Eso estaba bien, ¿no? Es decir, no es algo técnicamente de la pantalla o de la tecnología de la pantalla, sino del vidrio exterior. Eso es un poco lo que... No sé si se entendió bien en la presentación, ¿no? O al menos es algo difícil de explicar. Aquí te estoy enseñando el paño que viene. Es decir, Apple ahora te regala este pañito especial. Creo que en estas pantallas, en las XDR Display también te lo daban. Esta gamucita. Y no sé cómo de comparable es. ¿Tú te acuerdas hace un millón de años en el Pleistoceno, cuando Apple te ofrecía los Mac con pantalla mate y pantalla glossy? Sí. Y tú elegías. No sé si la diferencia es tanta, porque al final esto no deja de ser un montón de haces de luz láser, pum, 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 que hacen como, voy a usar una palabra un poco rara, como minigrietas en la pantalla, en el vidrio exterior, para que la luz que viene de todas partes en tu entorno no refleje siempre hacia el mismo sitio. Es decir, no toda tenga el mismo ángulo y se difumine hacia otro sitio. Se supone que al tener estas dos pantallas, estos dos OLED, al final estás emborronando la pantalla, el vidrio. Es decir, la pantalla interior, el emisor, puede ser la leche, puede tener toda la resolución que quiera, pero si estás haciendo microdaños en el vidrio, lo estás difuminando un poco. Hay gente que no le gusta y hay otra gente que le encanta. Es una cosa que tenéis que ver por vosotros mismos. Ahora, solo los modelos de un tera y dos teras, creo, ¿verdad, Matías? Me decías. Sí, yo es que no he querido ni mirar la tabla de cuánto te acabaría costando todo, porque a esto hay que sumarle el teclado, si quieres el lápiz hay que sumarle el lápiz. O sea, lo del precio es un tema aparte, la verdad. Esto, mucha gente hizo la comparativa, no sé si una comparativa justa, pero de lo que te cuesta un MacBook Pro y lo que te cuesta un iPad Pro con su teclado... Sí, yo creo que sí es justa, y creo que la hemos hecho nosotros bastantes veces en el programa. Quiero decir, la gente no tiene por qué comprarse todos los productos que tiene Apple para usar justo el que es 10% mejor en un momento, o por si voy a tener un viaje o voy a estar en el tren. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues no todo el mundo puede optar a eso, entonces tendrán que elegir qué me viene mejor para estudiar. ¿Me viene mejor una tableta de 1.000 euros y un portátil de 1.000 euros, porque solo tengo ese dinero? Entonces la gente quiere maximizar su dinero y creo que es súper importante. A nivel de hardware, por ejemplo, le han quitado algo que creo que tiene todo el sentido quitarlo, que es una de las dos cámaras, la de gran angular, la parte trasera. Pues francamente, con los iPads, yo creo que con una cámara van de sobra. Yo no sé si mi mujer con el iPad de M2 ha utilizado la cámara alguna vez. Sí, yo siempre soy del... La teoría pasa en muchos teléfonos Android. Si esa segunda cámara realmente no es buena, tal vez no haga falta. Y Apple lo ha justificado, a lo mejor se me echan encima, pero me parece una buena justificación, con que al meterle el nuevo flash, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es un flash de estos de varios tonos. Flash, true tone adaptativo, ¿vale? Al meterle este flash y los otros sensores en el módulo de cámara trasera, lo que supuestamente han hecho y la razón por la que han quitado la cámara ultra gran angular es porque uno de los usos que más se les da al iPad, según Apple, es escanear documentos. Y al escanear documentos viene mejor tener esos sensores, el flash, etcétera, que la cámara ultra gran angular. Entonces, esa es la justificación que le han dado. Mucha gente está enfadada de que hayan quitado una cámara en un producto tan caro, y lo entiendo, pero personalmente me parece que si esa es la lógica real detrás de esto y no abaratar costes, me parece que puede tener sentido. Yo creo que también. Y la otra cosa que ha dado mucho que hablar, en este caso, yo creo que unánimemente para bien, es la colocación de la cámara delantera, que deja de estar en uno de los vértices cortos y está en uno de los vértices largos, es decir, está en horizontal, que es como la mayor parte de la gente utiliza sus iPad Pro. No sus iPad, sus iPad Pro. Ojo, tiene... ¿Vale? Entonces, aquí lo vemos, estamos en la comparación. A la derecha vemos el iPad Pro anterior. A mí todo esto me parecen cambios excelentes. Luego quiero hablar un poco del Air, pero por seguir un poco con el Pro, recordad, la cifra acabo de mirarla, son 130 euros más, esta versión de vidrio nanotexturizado. Así que no solo tenéis que elegir qué tipo de pantalla, sino saber que esa versión mejor o peor, vamos a decirla diferente, son 130 euros más. Tiene un proceso industrial extra. Así que, bueno, empiezan 256 gigas, ya se acabó la versión base de 128. A nivel de memoria RAM son 8. Creo que las versiones de 1 y 2 TB sí tienen 16 gigas de memoria RAM unificada. ¿Vale? Así que, de nuevo, tenéis que tirar hacia esas versiones, con lo cual hay un sentido hacia tirar por el iPad Pro de grandes capacidades. Pero es que nunca ha tenido sentido no hacerlo, ¿sabes? Es decir, comprarte el iPad Pro base nunca ha tenido realmente especialmente sentido, porque te estabas gastando 1.500 euros, algo así, por un superproductazo, que iba a ser, según el nombre, tu herramienta de trabajo. Entonces, siempre era mejor tirar un poquito más hacia arriba, porque al final ibas a sacar muchas más ventajas. Y yo creo que, en ese sentido, pocos iPads con el almacenamiento base y el rendimiento base se pueden vender. Otro cambio, que a lo mejor no es tan aparente, pero que está ahí, en los modelos de 1 y 2 TB, aparte de todo lo que os he comentado, es que esos sí tienen los 10 núcleos de la CPU activos. En los otros son 9, son 4 de alto rendimiento y 10 en total, y en los de 256 y 512 GB, son 3 núcleos de alto rendimiento de la CPU para 9 en total. ¿Por qué hace Apple esto? Ya lo hemos explicado. Cuando TSMC diseña o fabrica la oblea gigante de donde salen todos esos procesadores unificados, no todos los núcleos están súper bien afinados, con unos rendimientos, con unos márgenes de errores perfectos, ¿vale? O dentro de unos parámetros. Entonces, para no descartar todo ese microprocesador, todo ese M4, dicen, vale, si uno de los núcleos de la CPU, es decir, una de las tantísimas partes que tiene ese microprocesador, no está dentro de nuestros estándares, aún así lo podemos aprovechar, en vez de descartar. Es algo que ya se está haciendo en los MacBook desde hace tiempo y es algo en general que toda la industria hace y en vez de decirte es el Intel 13900K o no sé cuál, es el no sé qué y te venden el que, según sus mediciones, está mejor diseñado o le han quedado los márgenes de error a nivel físico mucho más ajustados y dicen, bueno, este yo creo que lo podemos vender por un extra porque se puede subir la frecuencia de reloj mucho más, ¿vale? se puede overgloquear y ya está, o sea, no tiene mucha mayor diferencia. Un productazo, tío. Yo antes de dejar de hablar del iPad Pro tengo que hacer como mi discurso final, ¿vale? Venga. ¿Vale? Porque mucha gente, una de las cosas que Apple más ha vendido, incluso en el infame anuncio del que hablaremos luego, es lo delgado que es el iPad Pro, ¿vale? El nuevo iPad Pro, el modelo, sobre todo el de 13 pulgadas, son 51 milímetros de grosor. Es muy delgado, ¿vale? Muy, muy delgado y estoy deseando ir a una tienda de Apple a cogerlo. La gente, al principio, esto le causa un poco de rechazo porque, ¿para qué? ¿no? ¿Por qué vas a reducir aún más el grosor del iPad quitando batería, etcétera? Vale. Aquí voy a defender Apple. Esto ha hecho que el iPad sea 100 gramos más ligero en la versión de 13 pulgadas. La de 11, pues creo que es un poco menos de la diferencia, pero el de 11 ahora mismo, pesa 444 gramos y el de 13, 579, ¿vale? Tener una pantalla de 13 pulgadas, de 579 gramos, así de fino, tiene que ser un gustazo. Usable. Si esto luego lo compensas con la eficiencia de los Apple Silicon para que la batería te siga durando, es más o menos lo mismo y también para disipar el calor, etcétera, etcétera, muy bien. Ahora, si yo me compras este iPad, ¿vale? Tengo por aquí un tuit de Javier Lacord. MacBook Pro 14 pulgadas, 16 gigas, 1 tera, 2.489 euros. Ok. iPad Pro 13 pulgadas, 1 tera, más Magic Keyboard, 2.678 euros. Más caro, más caro, 200 euros más caro el iPad Pro. Vale. Ahora mismo no me cabe en la cabeza hacer esa inversión por encima de un MacBook Pro. Pero, 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 si en la WWDC nos enseñan una nueva versión de iPadOS que se acerque un poquito más a un uso de MacBook, a un uso como el que yo le doy a mi ordenador, ojo, porque tienes ahí un ordenador muy potente con un teclado que se ha mejorado para que sea más cómodo usarse para apoyar en el aluminio, en la base de nueva base de aluminio, con las teclas de función, con las teclas de escape, etcétera, se ha mejorado el teclado para usarlo en modo portátil, eso a mí me da una pista de que iPadOS a lo mejor se viene a lo mejor se viene en cositas, si tengo esa posibilidad que de reemplazar a mi MacBook Pro y luego por la noche cuando deje de trabajar lo saco del Magic Keyboard y me llevo esa hoja de aluminio de 51 milímetros me la llevo a la cama para leer, para navegar, para ver películas, etcétera, etcétera, con el sonido que sabemos que tiene el iPad Pro, con la pantalla que sabemos que tiene el iPad Pro, ojito, porque a lo mejor la inversión no está tan mal. Yo es que lo sigo viendo como principalmente, voy a enseñar aquí ahora el nuevo teclado porque sí es cierto que, bueno, uno de los grandes cambios es que tiene una nueva fila de las teclas de función como los teclados tradicionales de ordenador, no es todo lo teclado de ordenador que yo me imaginaba en el anterior episodio cuando me preguntabas ¿qué queremos? ¿qué tenía? y yo decía pues más grande, a ver si 15 pulgadas y Apple me ha hecho caso y lo han subido 0,1 pulgadas pero bueno, yo francamente lo sigo viendo para el precio un poco a lo mejor ergonómicamente al usarlo es más sólido de lo que aparenta ¿vale? porque yo estoy acostumbrado y creo que todos estamos acostumbrados a coger los portátiles sobre todo estos de hoy en día alrededor de un kilo o kilo, kilo y medio que nos hemos gastado una pasta en ellos e ir llevándolos así pim, pam con la mano agarrando como si lleváramos cualquier cosa un libro viejo un cómic, etc yo no sé si eso lo puedo hacer con este portátil no porque lo me guste hacerlo sino porque ¿sabes? pues al final es un producto que durante muchos años lo vas a mover imagínate que lo agarras del teclado un día para moverte en la oficina y te salta lo que es el iPad porque la parte magnética no ha aguantado la fuerza que le has metido podría ser un problema yo sé que por muy rápido que mené un MacBook agarrándolo del teclado sé que la pantalla no va a salir volando hay otros fabricantes de accesorios similares que tienen soluciones más como lo que yo digo y la buena parte es eso que te los puedes comprar si los prefieres una cosa que no me ha gustado es que este nuevo teclado solo es compatible con este nuevo iPad con lo cual si te habías gastado la pasta en el teclado anterior no te vale para este y viceversa eso es una putada porque son 400 euros de teclado que básicamente solo es para este producto no es como si te valiera para otra cosa de Apple o nada es decir técnicamente te vale es un teclado Bluetooth pero es un poco una putada por esos pocos milímetros cuadrados de diferencia que tiene que haber pero bueno la verdad cosas de Apple estaba enseñando el tweet de Javier en la pantalla tú realmente esto yo es que nunca veo esta digamos esta decisión como algo tan confuso es decir lo veo como completamente diferente es en plan que me compro un coche de dos plazas deportivo con alerones y luces algo que me refiero de tuning que cueste 40.000 euros o me compro una molo volumen de 40.000 euros ahora mismo es peras con manzanas total es que yo ahora mismo estoy yo ahora mismo tengo el MacBook conectado a una pantalla 4K tengo cuatro ventanas que he organizado con una aplicación de estas de atajos de teclado para organizar las ventanas en pantalla tengo algunas aplicaciones no sé por ejemplo si lo que usamos para grabar que es Riverside se funciona ahora sí funcionaría pero en Chrome en el Chrome de iPad claro es que ves es que como que hay pequeñas cosas que ahora mismo me impiden pasarme al iPad bueno espera creo que tienen la aplicación para iOS pero no sé si para el iPad la verdad pero vamos que no sería muy complicado el tema del Riverside fíjate por ejemplo el tema de grabar podcast donde te podría enfurecer un poco el tema de iPadOS en la gestión de audios no tiene múltiples canales de audios como puede tener un sistema de escritorio tradicional Windows Mac etcétera está siempre todo más limitado ¿vale? pero ese es un tema de iPadOS a lo mejor ahora llegan y te dicen oye Matías que en el podcast del otro día decías que tenías cuatro ventanas recordemos en un iPad no puedes tener más de cuatro ventanas flotantes a la vez ni con M4 ni con M28 y el sistema de gestión de ventanas yo lo detesto porque estoy súper acostumbrado a esto es como el meme del tío que va en bicicleta y se pone un palo en la rueda y se cae ahora mismo es eso hay gente todo depende todo depende de tu no sé si decir tu rutina de trabajo pero todo depende un poco de las inercias y del rozamiento que estés dispuesto a meterle a tu a tu trabajo o a lo que sea que hagas en un dispositivo de serie al final es un poco la misma discusión que llevamos teniendo desde 2015 ha mejorado la cosa es decir desde iPad iPadOS 11 cuando entró el file si no sé qué y que si la multitarea a nivel de ventanas no sé qué pero sigue estando increíblemente limitado entonces bueno ahí cada uno elija yo por ejemplo siempre utilizo el caso de mi mujer y los oyentes sé que les gusta cuando cuento cosas de un usuario tan a fondo del iPad Pro pero muchas veces dice es que tengo que ir a por el Mac para alguna chorrada de una cosa específica de la impresora o una cosa específica de iCloud Drive porque no le está sincronizando o porque lo que es el sistema el explorador de archivos del iPad se le vuelve loco o le empieza a dar fallos o está copiando imagínate 100 gigas de ficheros de una carpeta a otra o de una carpeta local y no sabes qué está ocurriendo no sabes si el proceso sigue no sabes a qué velocidad va no sabes si ha petado no sabes si va a petar en un Windows tienes una barra y en Mac tienes como una barra de seguimiento algo más útil algo más entendible o que te da más datos en files de iPad parece que está diseñado solo con que muevas archivos de forma casi instantánea archivos de 3 megas y ahí todas esas cosas es esa fricción que está diciendo Matías yo no es para mí sé que para mucha gente sí es vamos a ver este W W W W WC en unos próximos días han subido de precio eso sí los nuevos iPad Pro aparte del tamaño voy a poner aquí los precios la versión de 11 pulgadas sube a 1200 euros el precio de entrada y la versión de 13 pulgadas sube a 1550 euros es decir 100 euros más yo bueno nunca estamos contentos de que suban los precios pero creo que el resto de la gama ha bajado los iPad antes 580 ahora 430 efectivamente cuando tengo aquí apuntado ese es el iPad sin apellido y el iPad Air también ha bajado de precio de 770 a 700 lo cual son buenas noticias es decir si con el iPad Air con M2 vas apañado tienes un precio muy bajo o sea tienes un procesador un ordenador con un M2 muy bueno y a un precio bastante reducido tiene otros fallos el iPad Air por ejemplo tiene USB-C como el modelo anterior pero igual que el modelo anterior viene con el controlador de USB 2.0 es decir si vas a necesitar tasas de transferencia o lo vas a usar mucho no tienes Thunderbolt o USB 3.1 o 4.0 vas a estar transfiriendo datos como si fuera tu iPad Video de 2006 es un poco triste pero es un poco lo que hay con estas cosas algunos de los elementos más incomprensibles yo no creo mayores problemas pero bueno el lapicero quiero comentarlos rápidamente el nuevo estilos pero hasta que no lo probemos no os voy a poder dar mi impresión por proxy de mi mujer de Ainhoa pero voy a compartir pantalla porque si que tiene un montón de mejoras y me da mucha pena que no sea compatible con los iPad Pro y iPad Air anteriores es decir estos nuevos Apple Pencil con funciones que llevan años esperándolo de hecho algunos profesionales del mundo de la ilustración o del mundo gráfico etcétera decían que era la primera gran actualización del Apple Pencil de hecho creo que lo han llamado Apple Pencil Pro vale me da mucha pena que no sea compatible el nuevo yo creo que las dos mejoras más importantes son que lo puedes apretar para abrir un menú contextual dependiendo de la aplicación en la que estés eso es muy cómodo para ahorrar tiempo y luego que tiene como una respuesta áptica entonces si estás escribiendo dibujando pues tienes ese feeling que no tenías hasta ahora y esa es la diferencia del Pro con el otro lápiz normal es curioso por ejemplo que sea más bastante más grueso que el propio iPad Apple una de las fotos que presento oficiales es el grosor del iPad en comparación con el lápiz queda un poco ridículo pero es curioso la verdad es lo que hay al final no puedes hacer eso más fino de hecho llega un momento en que hacerlo más fino es estúpido porque pierdes destreza con él las manos son del tamaño que son y ya está vale pero el modelo nuevo de Apple Pencil solo es compatible con los iPad Pro y iPad Air nuevos lo cual no sé qué me indica porque tienen el mismo procesador la pantalla ¿sabes a lo que me refiero? el iPad Air M2 con el iPad Pro M2 actual o el que ya es viejo a partir de hoy eso es lo que no me queda claro porque estaría muy bien por ejemplo si tienes un iPad Pro con M2 como el que tiene mi mujer poder aprovechar este nuevo lapicero y no lo puedes hacer y es una putada otra de las grandes funciones del lapicero y con esto ya lo dejamos ya es que tiene lo de el AirTag incorporado es decir ya lo puedes buscar o sea a mucha gente le va a venir bien seguro que hay muchos sofás que tienen el lápiz que se han entregado el lápiz en algún momento en fin la verdad cuéntame el tema del M4 a ver porque tú dices que y yo creo que es una opinión bastante acertada que no es un tema de que Apple vaya tanto a mejorar iPadOS 18 en unas semanas y que vaya a haber un montón de aplicaciones extra que le puedan sacar mucho más provecho sino va a ser un poco más de todos estos nuevos modelos de aprendizaje automático que se van a ejecutar en local y van a necesitar toda esa potencia ¿no? Sí, mira Mark Gurman ha sacado te voy a compartir aquí en la pantalla primero sacó la noticia de que Apple está finalizando ¿no? de acuerdo con OpenAI había negociado tanto con Google como con OpenAI y al final parece que no esté confirmado que han firmado con OpenAI ¿qué es lo que van a subcontratar a OpenAI y qué están desarrollando internamente? según Gurman van a tener tres tipos de modelos grandes de lenguaje tres tipos de llamémoslos chat GPT el chatbot en sí lo que sería un chat GPT con el que tú puedes conversar con una inteligencia artificial pedirle cosas etcétera eso va a ser un servicio de OpenAI si se cierra hasta acuerdo también puede ser que a última hora se cierre con Google ¿por qué hace Apple esto? no lo sé pero yo entiendo que es por ahorrarse problemas porque es como en Safari el buscador es Google pues el chatbot que no sé de qué manera lo integrarán en los sistemas operativos pues va a ser chat GPT te ahorras cualquier problema que puede pasar como le pasó a Google con los vikingos negros y con todo eso y luego van a según Gurman implementar dentro de iOS iPadOS etcétera primero un modelo de lenguaje que se ejecuta que hace la inferencia en local yo entiendo que este va a tirar mucho de estos nuevos procesadores como el M4 y lo que salga en el iPhone que será el A no sé cuánto me imagino que no va a ser para conversar con él conversacional sino que va a tener tareas rollo autocompletar emails mejorar super vitaminar el autocorrector edición gráfica sí a ver yo creo que va a haber cosas de lo que es la interfaz es decir igual que tienes interfaz táctil o interfaz ratón de poder utilizar ese modelo de lenguaje en ese aspecto es decir una especie de super city por explicarlo de alguna forma yo creo que muchas cosas que pueden estar dentro del ámbito de tu intimidad tu privacidad como tus notas o tus emails etc Apple las va a vender como ojo porque mi inteligencia artificial se está ejecutando en local y nada de esto va en ningún momento a la nube pero luego según Gurman va a haber otro modelo más potente más grande imagino con más parámetros etc en la nube de Apple y este yo ya no sé para qué va a servir si es que va a reemplazar a Siri a Siri desde luego como Google Assistant de Alexa etc empiezan a actualizarse con estos modelos detrás Siri necesita borrón y cuenta nueva pero yo no sé si Siri el nuevo Siri llega para esta WWDC si llega a tiempo eso es una de mis dudas a ver todo esto no significa que vayan a ser tres nombres diferentes o tres programas o tres softwares etc es decir puede ser todo una amalgama de lo mismo es decir una especie de interfaz única que Apple desligue esto lo ejecuto en local esto lo ejecuto a través de OpenAI y estas otras cosas las ejecuto a través de mis propios modelos en los propios servidores que Apple pues tenga ¿no? y ahí es donde creo que comentábamos hace unos pocos episodios de que puedan venir incorporados dentro de iCloud Plus es decir si tú pagas el Apple One o el no sé cuánto si tienes más telas etcétera vas a poder hacer algunas funciones sobre todo las que entiendo yo tengan que ver con el tema multimedia de una forma pues mucho más rápida no sé si porque pueda ser más rápida que hacerlo en local o porque esté limitado por software el caso es que imagino que Apple lo ofrecerá como APIs dentro del sistema operativo y ya el sistema operativo se encargará de dirigir las cosas hacia un sitio o hacia otro imagino que todo esto quedará como Siri es decir no sé si el bagaje que tiene es suficiente bueno o malo etcétera pero yo no sé si Apple estaría por cambiar todo esto ¿no? o a lo mejor le ponen otro nombre o a lo mejor le dicen iPad ayúdame con los correos dime que tengo hoy iPad y empieza a utilizar este LLM en local y a trastocar y modificar todos esos datos ¿no? Tiene sentido que lo unifiquen todo ahora yo ahora mismo no sé si la marca Siri le sale rentable a Apple porque hay tanta mala prensa sobre Siri que imagínate que cambien la marca Siri podría ser yo la verdad que no lo veo pero bueno la verdad es que saldremos de dudas en unos pocos días nos hemos olvidado de hablar del anuncio este tan criticado de Apple que hizo una especie de vídeo en el que una prensa todo etcétera a mí me parece una exageración la reacción de la peña pero bueno así que mejor nos lo ahorramos porque en tres días todo el mundo se va a haber olvidado de este vídeo pero hay muchísimas más cositas que hablar ya ha salido la beta de iOS 17.5 que imagino que será la última que veamos antes de la 18 con también cambios importantes a nivel de App Store y distribución de software etcétera también tenemos que hablar un poco más a fondo a ver si para el próximo episodio hemos podido probar tanto los iPad Pro como los iPad Air estos iPad Air con M2 vuelvo a insistir a pesar de algunos de sus deficiencias como este USB 2.0 etcétera a esos precios me parecen bastante golosos incluso los iPad estos nuevos iPad sin apellidos hablaremos de cómo se ha grabado el anuncio porque Apple pudo insistir que se había grabado el anuncio no el evento se había grabado con un iPhone y luego resulta que sí un iPhone 15 Pro pero con unas lentacas y unos aparatos no se veía el iPhone con toda la lente y todo el soporte eso ya lo comentaremos y sobre todo para el próximo episodio quedaos con esto va a ser el tema principal del siguiente episodio las pruebas de rendimiento real de estos nuevos iPad con M4 tenemos muchísimas ganas vamos a ver más allá de estos porcentajes que da Apple los que da Intel hemos visto por ahí titulares de que es más potente el M4 en un iPad que el 14900 no sé qué de Intel de escritorio hay muchos asteriscos en esas comparativas ya lo sabéis así que a ver cómo queda y además Microsoft y Qualcomm no van a tardar mucho en presentar los nuevos así que tendremos muchas cositas que decir y con esto lo dejamos por hoy yo creo que en general unos iPad increíbles no son para todos un poco como los por eso son los pros yo creo que no todo el mundo tenemos que comprarnos los pros llegaban desde 2022 sin actualizarse hacía falta una actualización y no ha decepcionado muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana chao hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!